Vamos a unos cuantos días de que termine el año y la verdad es que este 2022 ha sido uno de los años más complicados para Fortnite ¿Esto por qué? Bueno, si se dan cuenta durante este año la frase de que Fortnite está muerto o ya nadie juega a Fortnite ha sido pues constantemente dicha e incluso en una temporada de este pues 2022 muchas personas dejaron de jugar Fortnite Ahora con esta temporada 1 del capítulo 4 las cosas mejoraron un poco, sin embargo prácticamente o en gran mayoría de este 2022 hay que admitir que las cosas no se manejaron de la mejor forma y ha sido uno de los peores por no decir el peor año que hemos tenido hasta ahora ¿Esto por qué? Bueno, si nos ponemos a analizar un poco de todo lo que hemos tenido se darán cuenta de que muchas de las cosas que pasaron alrededor de este 2022 son consideradas como de las peores que tuvimos a lo largo de la historia de Fortnite En esta ocasión empecemos con la temporada 1 del capítulo 3 donde hay que admitirlo esta temporada fue buena de hecho fue de las más rescatables o de las mejores que tuvimos en este capítulo 3 que fue el principal durante este 2022 entonces en la temporada 1 del capítulo 3 por ser nueva y por ser el nuevo mapa de cierta forma se salvó un poco sin embargo ya fue una temporada donde empezó a recibir bastantes críticas para la temporada 2 del capítulo 3 pues la hay que admitir que las cosas empezaron a empeorar un poco esto principalmente por el hecho de que bueno en esa temporada se esperaba un enfrentamiento entre los 7 contra la OI que al fin y en cuentas no fue el enfrentamiento que esperábamos y vimos bastante evolución a lo largo del mapa sin embargo creo que las cosas pudieron haber sido mejores y pudieron haber cambiado algunas cuantas cosas sin embargo se justifica un poco por el hecho de las cosas que estaban pasando en la vida real y pues bueno que al mismo tiempo en esa temporada estaba por así decirlo pasando una guerra entre los 7 contra la OI entonces no se manejaron también las cosas hasta cierto punto ya se volvía repetitivo ya no se veía pues tan interesante el hecho de que los 7 contra la OI se estuvieran enfrentando ya que prácticamente nosotros no veíamos nada de eso entonces se queda como un punto intermedio no fue mala sin embargo tampoco fue buena en esa temporada 2 del capítulo 3 tuvimos un evento final que la verdad ahí pues bueno se resumió la temporada bastante bien ya que el evento final de la temporada 2 del capítulo 3 por lo menos para mí ha sido uno de los mejores eventos que hasta el momento hemos tenido creo que fue un evento bastante interesante, bastante bueno donde empezamos en la luna después bajamos a lo que sería el mapa de Fonda y empezamos a pelear contra la OI y la verdad es que fue una buena conclusión por lo que sabemos de momento para este enfrentamiento después pasamos con el verdadero problema y una de las peores temporadas que hemos tenido a lo largo de la historia de Fortnite, esta sería la temporada 3 del capítulo 3 esta temporada se ha caracterizado por ser de las peores o de las más aburridas incluso si preguntas a muchas personas que han jugado esta temporada muchos la consideran como la peor temporada que hemos tenido a lo largo de la historia y la verdad es entendible ya que en esa temporada Fortnite manejó las cosas pues hay que admitirlo bastante mal donde prácticamente no teníamos nada nuevo que hacer se volvía todo muy repetitivo, no había muchas cosas de las cuales que hablar tampoco teníamos historia, entonces prácticamente esa temporada no tuvimos nada bueno obviamente tuvimos una cosa que fue la colaboración con Dragon Ball la cual sin duda alguna fue la cosa que salvó esa temporada 3 del capítulo 3 sin embargo si no es por Dragon Ball prácticamente en esa temporada no hubiera surgido nada bueno y no hubiera sido nada interesante por eso es que les digo que muchos la consideran como la peor temporada que hemos tenido hasta ahora pasamos a la temporada 4 del capítulo 3 donde bueno las cosas empezaron a mejorar un poco tuvimos un poco más de dinamismo dentro de lo que seguía la temporada la historia fue un poco más interesante tuvimos bastantes cambios alrededor del mapa pero considero un poco que la temporada 4 fue muy parecida a la temporada 2 en cuanto a cambios, en cuanto a historia que las cosas mejoraron un poco y todavía mejoraron un poco más con el hecho de que en esta temporada 4 del capítulo 3 tuvimos el anuncio de que llegábamos a un capítulo 4 en ese momento se pensaba que lo que seguía una temporada 5 del capítulo 3 sin embargo las cosas no fueron así y cambiamos directamente al capítulo 4 donde bueno es donde nos encontramos ahora y verdaderamente las cosas han cambiado no al 100% porque también hemos tenido algunas cosas malas dentro de este capítulo 4 pero bueno mejoraron un poco después en esa temporada 4 del capítulo 3 tenemos otra de las peores cosas que hemos tenido hasta el momento como fue el evento final del capítulo 3 muchos lo consideran como el peor evento que hemos tenido en la historia de Fortnite de hecho yo también lo considero así ya que fue una buena idea el tratar de meter un evento un poco más interactivo sin embargo el cómo la ejecutaron fue bastante mala ya que se terminó siendo un evento bastante tedioso y bastante aburrido donde incluso hasta veces se sentía que no evolucionabas en el evento se cayó o se trabó lo que sería el evento y muchas personas se perdieron en el final entonces hubo bastantes problemas no solo en el hecho de que fue aburrido y tedioso sino que también problemas técnicos los cuales hizo que muchas personas no lo terminaran de ver de hecho prácticamente ese evento tenía dos cinemáticas y todo lo demás era relleno entonces ese evento sin duda alguna se lleva lo que tenemos hasta ahora como el peor evento en la historia de Fortnite que fue en este final del capítulo 3 si se dan cuenta en general en este capítulo 3 hemos tenido bastantes cosas malas este capítulo 3 es considerado el peor en la historia de Fortnite la temporada 3 del capítulo 3 es la que se considera la peor temporada en la historia de Fortnite y el evento final del capítulo 3 es el peor que hemos tenido en la historia de Fortnite por eso es que les digo que Fortnite en este 2022 en lugar de tratar de tener los mejores eventos las mejores cosas simplemente ha tenido lo peor y se ha caracterizado por tener lo peor de lo peor como ha sido peor temporada peor capítulo peor evento y eso no es todo ya que durante este capítulo 3 hemos tenido todavía más errores por parte de Fortnite ¿por qué? porque en este año tampoco tuvimos ningún concierto después de tener a Marshmallow tener a Travis tener a Ariana Grande este año simplemente no tuvimos concierto hubo de cierta forma algunas pistas que nos daban a entender de que si íbamos a tener o del siguiente artista como pueden ver ya acabamos el año y simplemente Fortnite no llegó al concierto entonces es el primer año después de los conciertos que tuvimos en el cual simplemente no tenemos nada respecto a un concierto grande dentro de Fortnite ya veremos si en el 2023 las cosas cambian y bueno mejoran un poco también algo que Fortnite ha hecho mal durante todo este 2022 es el hecho de cómo ha manejado los eventos ¿por qué? porque hemos tenido bastantes eventos en el tema de las misiones y recompensas que pues Fortnite simplemente los ha hecho igual a otros años y ya se siente aburrido o simplemente los ha hecho mal ¿cuáles son los ejemplos? bueno primero tuvimos el evento del 14 de diciembre donde la verdad fue un evento bastante malo después tuvimos el evento de verano donde fue otro evento bastante malo donde esperábamos muchos cambios y cosas interesantes al final ni tuvimos cambios ni tuvimos cosas interesantes únicamente tuvimos algunas cuantas misiones y recompensas después de ese evento pasamos con lo que ya sorprendió a todos por lo mal que Fortnite lo manejó y es el evento de Fortnite como saben Fortnite es uno de los mejores eventos que tenemos que es el evento de Halloween donde siempre meten dinámicas para las skins meten skins de pues de Halloween o con la temática de Halloween modos especiales meten pues lo que serían recompensas y misiones especiales sin embargo en esta ocasión pues la verdad es que no hubo mucho de eso tuvimos sí un objeto mítico que hacía referencia sin embargo el objeto mítico después de un día prácticamente parecía desapercibido tuvimos algunos cuantos cambios en el mapa que bueno creo que fue lo más interesante y rescatable en el tema de las skins en este año no hubo dinámica y la verdad es que las skins no fueron nada interesante de hecho prácticamente no recuerdo una skin buena que saliera en este evento de Fortnite a excepción tal vez de algunas sin embargo en su mayoría hay que admitirlo que no eran precisamente lo que esperábamos en el tema de las misiones y recompensas es prácticamente más de lo mismo donde teníamos algunas cuantas misiones sin embargo en este año lo que hicieron no fue darnos todas las misiones sino que las iban desbloqueando día con día y la verdad es que se volvía aburrido y se volvía tedioso y se le perdía de cierta forma el interés a estar completando las misiones las recompensas pues estuvieron bien creo que pudieron haber sido mejor sin embargo pues es parte de lo que dieron entonces si se dan cuenta el hecho de cómo manejaron el Fornamers la verdad es que fue bastante malo y también muchos lo consideran como el peor evento de Halloween que hemos tenido así que como se dan cuenta este 2022 se caracteriza por tener las peores cosas ahora pasamos con lo que sería el evento de Winterfest que es en el cual nos encontramos ahora este evento de Winterfest yo lo considero bueno no lo considero de los mejores ni tampoco lo considero malo lo considero en un punto medio creo que en esta ocasión algo que caracteriza el hecho del Winterfest son los regalos y es algo que si tenemos sin embargo en el aspecto de otro tipo de cosas de navidad como es el mapa nevado como es el hecho de que pues Fortnite mete algunos cuantos objetos de navidad dentro de Fortnite pues se dan cuenta ahora si mete algunos cuantos sin embargo ya están desactivados a estas alturas no tuvimos el mapa nevado los regalos pues están bien sin embargo si se dan cuenta Fortnite ha utilizado la misma mecánica durante los tres últimos años y cada vez se siente un poco menos especial si se siente especial por el hecho de que conseguimos recompensas y skins gratis sin embargo llega a un punto en el que ya se siente incluso hasta repetitivo espero que para el siguiente año Fortnite tal vez si maneje un poco derecho de los regalos pero tal vez le dé una dinámica algo diferente que no se sienta lo mismo de los últimos años que hemos tenido de todos modos pues este Winterfest yo no lo considero malo lo considero en un punto medio sin embargo pues ya depende del punto de vista de cada uno hay muchos que lo han considerado bueno hay muchos que lo han considerado bastante malo yo como te digo lo considero en un punto medio también nos faltaría el último de los eventos el cual sería el evento de fin de año donde bueno en esta ocasión si de por si el evento de fin de año no es de los más especiales que tenemos bueno pues este año todavía lo hacen peor ¿por qué? porque este año pues van a utilizar el mismo que han utilizado en los años pasados solo que cambia de 2022 a 2023 pero sigue siendo exactamente lo mismo este año a diferencia de otros años no tenemos ninguna recompensa o por lo menos de lo que se sabe no hay ninguna recompensa preparada entonces lo único que tendremos de fin de año de lo que hasta el momento se encuentra dentro de los archivos es el evento final en cuanto a recompensas y misiones pues de momento en los archivos no se ha visto nada ni se sabe si vamos a tener misiones así que como se dan cuenta en este fin de año vamos a tener lo mismo así que pues tampoco vamos a tener un evento bastante interesante entonces si se dan cuenta y haciendo una recapitulación de todo lo que ha sido este 2022 ha sido sin duda alguna de los peores años hemos tenido el peor capítulo hemos tenido la peor temporada hemos tenido el peor evento final hemos tenido el peor fornamers entonces si se dan cuenta si algo caracteriza este 2022 es por tener las peores cosas esperemos que Fortnite durante todo este año y todo lo que ha dicho la comunidad a lo largo de todos estos últimos meses esperemos que verdaderamente lo tome en cuenta y esperemos que en el 2023 pues las cosas verdaderamente cambien y no se sienta como que el juego de cierta forma lo están abandonando o únicamente se concentran en sacar colaboraciones sino que esperemos que en este 2023 tengamos cosas un poco más interesantes más dinamismo dentro del juego que el tema de las misiones sean más interesantes que el tema de la historia sea más interesante que los eventos vayan enfocados de mejor forma y verdaderamente tengamos un año donde Fortnite nuevamente se recupere y no le pase lo que tuvimos este 2022 donde tuvimos el peor año incluso este 2022 y también algo importante fue el año donde Fortnite tuvo el menor interés de hecho esto es algo por lo cual explotó o dio el boom el hecho de que Fortnite estaba muerto ya que este 2022 Fortnite tuvo el punto más bajo en cuanto a búsquedas dentro de Google después del capítulo 4 las búsquedas subieron y subieron algo de hecho se ha mantenido un poco estos últimos días sin embargo en el 2022 ha tenido el punto más bajo desde que Fortnite tuvo su boom ya hace unos cuantos años pues bueno todo lo que ha pasado y todo lo que hemos tenido ha provocado que en el 2022 tenga su punto más bajo de interés entonces como les digo este 2022 hemos tenido bastantes cosas malas no solo en temporadas no solo en capítulo no solo en eventos sino también en interés por parte de la comunidad así que esperemos ahora que tenemos este capítulo 4 y que ha iniciado un poco mejor a comparación de lo que hemos tenido anteriormente pues que las cosas verdaderamente cambian y en el 2022 pues sea un año un poco más interesante que Fortnite le dé un giro a todo lo que ya tenemos que se vuelve ya de cierta forma repetitivo y tal vez ya no es interesante como le era anteriormente y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!